¡Hola! ¡Feliz año nuevo de nuevo! Ahora van a ver un vlog de mi viaje a Río y a Búzios. Como siempre ya volvimos a Buenos Aires y mis queridos vecinos están haciendo remodelaciones. Así que si escuchan ese ruidito de fondo son ellos. Quería hacer esta mini intro porque en realidad el vlog es como un desastre, grabé re poquito. Hay días que no grabé casi nada, que solamente dije hola estoy acá en tal lado y chao. Pero bueno espero que igual entiendan más o menos el vlog. Les puse ahí como en la pantalla dónde estoy, qué día es. Y bueno nos vemos en el próximo video cuando sea el haul seguramente. Antes de que me olvide, felicidades de nuevo a la ganadora Sandra, ya les llegó su regalito. Les voy a dejar seguramente la foto que subió ella en sus historias de Instagram. Y yo la compartí en la mía así que les dejo eso y nos vemos en el próximo video. ¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? ¡Feliz año nuevo! Ya estamos en el 2019, no mentira en realidad ustedes ya están en el 2019. Yo sigo en el pasado. Hoy es 30 de diciembre todavía. Mañana nos vamos a ir de viaje. En esta oportunidad nos vamos a estar yendo de nuevo a Brasil. Obviamente compré protector solar. Este es el que suelo utilizar que lo mostren en un videito. Uy está oscureciendo ya. Ya subimos al avión. Espero que me escuchen algo. Todavía no subió nadie de este lado. Bienvenidos. Hola, soy Agay. Bucio, tercer día, en el patio de Sabayanas, la bella playa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Buenos días, buenas tardes, sea la hora que sea donde están mirando. Ya pasaron los días de bucios, que fue más que nada playa y pileta, y obviamente es celebración de año nuevo. Ahora estamos acá en Río, en una de mis ciudades favoritas. Estoy acá en la habitación, recién llegamos. Quería hacer un pequeño room tour. Acá está la puerta. Perdónenme el lío de las valijas. Tenemos ahí un frigo bar. El espejo. Ahí está el armario. Caja de seguridad. Caja de seguridad, sombrero de mi hermano. Y ahora les voy a mostrar la vista. Ah, ahí está la TV. Escritorio con otro espejo. Y aquí tenemos la vista. Estamos en el piso 9. Esa es la playa del M. Y ese morro, no sé cómo se llama. Pero allá... Está el fuerte. Mi sector favorito de Río ni se nota, pero bueno. Es para allá. Es para allá. Pasando todo eso. Donde nos quedamos la otra vez que vinimos. En el 2017 allá en Barra de Piyuca. Díganme si no está buenísimo esto. En el otro hotel ni siquiera desarmé la valija ni nada. No tuvimos una experiencia muy agradable. A ver ahí. Igual no les voy a comentar eso. Será por otro momento, la verdad que ni ganas. Voy a desarmar la valija. Creo que son las 2 de la tarde. Así que después seguro iré un rato a la playa. A lo mejor en un ratito. Camino al Shopping Village. O Village Mall de Barra. Tenerla con mi hermano. Es en el centro de Río. Es para el lado sur. No, sería para el lado sur. Que marca esa vida. Se da vida de todo. Valentina, Gucci. Miles de cosas así. Que después siquiera les dejó otro vlog. De hace 2 años cuando fuimos. Para que vean a ver que marca esa vida. Ahora obviamente nosotros vamos a ir a Forever. Porque no hay cash para Gucci. Tenerla con una gran NFC. Ochova Camino. Normal. Doctor Jessica compide Texas. Me encanta mucho educatingeldos. Ya estoy acá en el probador. Jajajajajajaja. Miren como se me quedó. De la bolsa Voy a probar todo eso Por suerte había descuentos en el lado de Blue Sides y todo Bueno, terminamos con las compras Tenemos todo esto Y eso Un poco de lío Nada, pasa que también llevamos regalos para amigos, amigas Así que si están viendo Bueno, estamos esperando a que llegue el lugar Así que les voy a llevar un rato a Gucci ¡Suscríbete! 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 Estoy en el transshopping Espero que me gusten algo De otro forever ¡Suscríbete! 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 Hola, hoy es la última noche acá en Río, no grabé mucho porque... Hola criaturitas del señor Bueno, buenos días más relax, es decir, de compras a full Aproximadamente se vienen a los halls y bueno, nos vemos en Buenos Aires